Hola chicos, les habla el Puerto Rican Power Seuxis y saben, estuve haciendo como ideas locas en mi cabeza y pues bueno, creo que se me ocurrió algo increíble. Estuve pensando en hacerme campeona de todas las promotoras que pudiera, así que yo creo que es momento de empezar a buscar eso, así que mi primer parada va a ser en Monterrey. Me enteré por ahí que Lady Flammer es campeona de la LLF. ¿Qué te parece Lady Flammer si apuestas tu campeonato y le damos un sazón al cierre de temporada de la LLF el 7 de diciembre? Tú dime, el Puerto Rican Power vs Lady Flammer por el campeonato de la LLF, ¿aceptas?